Con respecto al tema del transporte, que es una de las problemáticas graves que tenemos, no solo nosotros, sino la provincia y el país que está teniendo, comparto con el concejal Guerrero que hay que trabajar en conjunto, como se hizo en algún otro momento, porque creo que estas cuestiones, como planteamos el tema de las viviendas también, las cuestiones que hay que mejorar o las que hay que encarar para tratar de solucionar algunos de los problemas que hay, tienen que ser en conjunto y cada uno de nuestra posición aportando ideas. Con respecto al transporte, sabemos que hay una emergencia, es más, subió un expediente para declarar emergencia de transporte y crear un fondo que buscaría subsidiar, y lo dijo el Intendente en la sesión inaugural, el subsidio que sacó Nación. Bueno, yo creo que más allá que una emergencia, obviamente, requiere de celeridad y de urgencia y de tratar el tema con rapidez, pero eso no significa que no disjustamos las cuestiones, porque justamente esta cuestión hay que discutirla. O sea, nosotros si salimos, como dijo el concejal Guerrero, tal vez el término no es el adecuado, pero va a poner la plata, 37 millones, como dijo el Intendente, 36 millones. Bueno, eso seguramente sea lo más fácil, porque sería cubrir, en este caso, lo que sacó el Gobierno Nacional, que nosotros también coincidimos que el Gobierno Nacional tendría que restituir esos fondos, o por lo menos se podrían haber discutido, antes de sacarlo así, sin aviso previo. Y seguramente el Gobernador también puede hacer una presentación, como hicieron otras provincias, a la justicia, y también el Gobernador pedirle esto al Gobierno Nacional. Y en eso estamos de acuerdo. Pero creo que si actuamos mal, tenemos que actuar con celeridad. Pero si actuamos, si la celeridad se convierte en decir, vamos a darle tanta cantidad de plata a la empresa para solucionar este nicho, este subsidio que nos sacó el Presidente de la Nación, seguramente políticamente algún sector, o podemos salir a decir, bueno, lo que nos sacó mi ley, nosotros como Gobierno Municipal se lo devolvimos a la gente. Eso es lo único que va a tener, un resultado político y nada más, de un título de algún medio, alguna semana. Pero no va a solucionar el problema. El problema más grave, como dijeron los concejales preopinantes, entonces tenemos que ver. Primero, si creamos un fondo municipal, ¿con qué recursos va a ser discutir eso? ¿Con qué recursos vamos a crear ese fondo? Si se puede ajustar de alguna de las partidas del municipio, como se dijo en otra sesión, combustible, viático, lo que sea, para sanear esta situación. Porque es cierto que si creamos un fondo de transporte o de educación, tiene que ser un fondo de emergencia, no puede quedar para toda la vida, porque si no los municipios nos seguimos haciendo cargo de cosas que le corresponden, en este caso, a provincia, que son competencia a provincia, y la verdad que la plata no cambia, no nos mandan más plata por eso. La tan discutida y anhelada autonomía, la verdad, nunca llega. Entonces creo que es momento para que lo discutamos bien y no cometamos errores por la celeridad que lleva a una emergencia, que lo discutamos bien y que veamos quién vamos a subsidiar. Si vamos a subsidiar a la oferta, que en este caso sería la empresa, o si vamos a subsidiar a la demanda. Nosotros creemos que esa es una discusión importante, porque si vamos a subsidiar a la empresa, la verdad que es más de lo mismo. En este país, hace muchos años venimos subsidiando a la oferta y no hemos solucionado algunos problemas y hasta se han generado cuestiones corporativas que no fueron saludables para los ciudadanos. Bueno, acá si tenemos la posibilidad de crear un fondo, discutamos esto, subsidimos la demanda, o busquemos subsidiar a la demanda ahora que tenemos la SUBE, que la verdad que es un avance importante, que nos va a llevar a que con los pocos recursos que tenemos y con la emergencia que tenemos, encaremos una cuestión más equitativamente y no igualitariamente. Porque en este caso, si buscamos igualdad, vamos a hacer esto, le vamos a pagar el subsidio de 700 pesos, que sería más o menos lo que sacó Nación en la tarifa, a todo el mundo, al turista, a mí, que puedo viajar una vez por mes, o a cualquiera que no lo use frecuentemente. Entonces, enfoquemos las prioridades, en este caso son los usuarios frecuentes, los estudiantes, como bien decían, primordial, y los trabajadores, que es cierto, un trabajador que va 20 días a trabajar a Villa o a Sierra, la verdad que no sé cómo lo va a sostener, que estaría cerca de 8.000 pesos y de vuelta. Y el tema, por último, del transporte, de los chicos que estudian, es primordial, y principalmente acá se da la cuestión por los chicos que estudian en la técnica o algún chico que estudia en la escuela de Villa, que va de Sierra o Saldunga. Pero es cierto que el tema del transporte público en el interior de la provincia, perdón, el transporte público no, el transporte escolar, viene siendo un problema hace año y no lo pudimos solucionar nunca. Porque nosotros acá estamos hablando de Sierra a Torqui, pero nos olvidamos del oeste. Y el oeste hay chicos y hay familias que no han podido mandar a sus hijos por semana entera o por mes entero y la continuidad educativa se vio afectada, y eso lo sabemos todos, porque esa situación, lamentablemente, nunca se pudo solucionar de provincia, porque muchas veces la provincia, que la educación es potestad de la provincia, competencia de la provincia, muchas veces ve alrededor de nomás, de capital y el conurbano, pero se olvida que el interior tenemos, nosotros tenemos el oeste, tenemos a Saldungaray a 100 kilómetros y todos los campos de todos los chicos que van a estudiar. Y ese problema no lo solucionamos, o sea, no es un problema que surge ahora el transporte escolar. No, ese problema lo traemos hace rato y lamentablemente no se solucionó. Habrá que en algún momento también presionar para que diferencie lo que es el interior de la provincia, un distrito como el nuestro y lo que es el conurbano. Eso no puede seguir pasando así, porque seguimos siendo ciudadanos de segunda, lo mismo con el boleto estudiantil, eso es competencia, en este caso, del gobernador. En este caso, está Kicillof, podría haber sido Vidal. Es más, esta ley se reglamentó con el gobierno Vidal, y Vidal en su momento no teníamos UBE, pero si teníamos UBE, le íbamos a estar pidiendo lo mismo. Entonces, hay que discutir de fondo, tenemos que estar juntos, seguramente no estemos de acuerdo en alguna posición, pero bueno, estos son los problemas y no sé si los vamos a solucionar, porque tampoco le podemos mentir a la gente. Si lo vamos a solucionar al 100%, porque hay cosas que exceden al municipio, al intendente y a nosotros, pero por lo menos si vamos a ayudar, que lo hagamos bien y de la mejor manera. ¡Gracias!